Yo quiero hoy decirle a todos los venezolanos, mire, yo hoy estoy de pie. Me levanté, como estoy seguro que se levantaron hoy la inmensa mayoría de los venezolanos. Hay que aprender de cada proceso, hay que reflexionar siempre de cada contienda, de cada elección. Y yo le quiero decir hoy a todos los venezolanos que este camino que iniciamos juntos en su construcción, este camino continúa. Yo quiero decirle a todas las personas que todavía sienten algún poquito de tristeza, que sienten que no hay futuro, yo les digo, vean lo que pasó el día domingo. Nosotros logramos que más de 6 millones 500 mil venezolanos se montaran en ese autobús del progreso. Bueno, nosotros recorrimos este país llevando propuestas, llevando ideas, y el pueblo salió a votar por esta adopción. No en contra de alguien, sino a favor de un mejor futuro. Y como lo dije durante toda la campaña, nadie nos va a expropiar el futuro. El tiempo de Dios es perfecto, el pueblo todavía, por lo visto, no decidió que es la hora del futuro, pero nosotros tenemos que seguir construyendo el futuro. Yo, por supuesto, ¿quién no se sintió, a quién no le dio un guayabo el día domingo? Y yo estaba, por supuesto, golpeado, porque nosotros trabajamos para ganar. Yo se lo dije a muchos de los periodistas internacionales, yo les dije, yo no tengo ninguna duda del triunfo el domingo. Pero la democracia es así, la política es así, y esta reflexión la hago porque hay algunos que a esta hora quieren generar inventos. Yo les digo a todos, con el mayor de los respetos, la democracia también se trata de que hayan personas que disientan de lo que uno pueda decir. Así tiene que ser, pero aquí vamos a quitar, vamos a dejar a un lado la antipolítica, el radicalismo que tanto daño nos hizo, y ahora las voces que quieren, bueno, que ahora son, empiezan a sacar cuentas, y entonces está cuenta con aquella cuenta, y entonces yo sé a lo que me enfrenté el pasado domingo. Aquí el que perdió la elección fui yo. ¿Quién más quería ganar que el que compite? El pueblo no se tiene que sentir derrotado. No llegó la hora del futuro, todavía llegará la hora del futuro. Yo voy a ser claro y raspado, aquí no hubo fraude, lo digo clarito. Y le pido a los que andan tratando que, bueno, que lo piensen bien. O sea, lo que quiero decir es que el proceso, el proceso, de acuerdo a la información que nosotros hemos ido auditando, todo lo que hemos ido chequeando, si aquí hubiese habido algo que pusiera en duda, yo soy el primero en decirlo, porque yo estoy aquí para defender la voluntad de los venezolanos. Entonces yo digo, mire, qué bueno que por primera vez en tantos meses usted me esté llamando por mi apellido. No somos la nada, ¿no? Entonces, yo no planteo un pacto entre élite. El presidente de la República tiene que terminar de entender que él no está conversando con la vieja política. Él nunca quiso que la vieja política fuera derrotada, porque él siempre quería tener a la vieja política para negociar con ella. El tema es que yo derroté a la vieja política. El que derrotó a la vieja política en Venezuela no fue el actual presidente, fui yo. Yo invito a todos los venezolanos que sigan con su gorra. Nadie guarde su gorra. Además, esa gorra nos recuerda nuestro compromiso con nuestra Venezuela y esa gorra es el país que queremos, amarillo, azul y rojo. Con respecto a que es interrotable, yo no creo que nadie es interrotable. Yo nunca había perdido una elección y perdí esta elección. Bueno, algunos han podido decir, antes de esta elección, Capriles es interrotable y perdió una elección. El gobierno también ha perdido elecciones. No ha perdido presidenciales, pero ha perdido elecciones que han sido del gobierno. Perdió la reforma constitucional. Ha perdido gobernaciones. Ha perdido parlamentarias. Lo que no ha perdido es la presidencial, pero yo creo que es absolutamente derrotable. Y bueno, ahí es donde está nuestro trabajo. Porque las cosas no se dan solas. Eso es lo más importante, la reflexión más importante que nosotros tenemos que sacar de este proceso. Las cosas no se dan solas. Nosotros dejamos el alma, la vamos a volver a dejar.